¿Qué pasa con el Partido Popular? Bueno, estamos en un momento claramente grave para la democracia. Ayer el Partido Popular se llegaba a condenar el franquismo y hoy dos periodistas son detenidos. Esto es un momento en el que hay que reivindicar la democracia, en el que hay que denunciar que el Partido Popular cada vez está más en la escena del franquismo antidemocrático y, de una vez por todas, de una forma contundente, exigir la libertad de los periodistas que han sido detenidos simplemente por ser transmisores de la libertad de expresión. Es grave que en estos momentos tengamos que exigir que periodistas no sean detenidos, que no criminalicen a los medios de información alternativos y, en definitiva, reivindicar la democracia. Frente al Partido Popular, les pido cada vez más en la escena del franquismo.